¡Vamos a quebrarnos! ¡Todo mundo a quebrarnos! ¡Ánimo! No te los quites, corazón, no te los quites Ni te me agites más, mi amor, ni te me agüites No te los tienes que quitar pa' convencerme Ni me los tengo que quitar pa' convencerte No sé cuál sea la razón para quitarnos Aunque no debe de quitarse ni de broma No te los quites, corazón, no quiero engaños No nos debemos de quitar nunca los años Dime tu edad, dime tu edad No te la quites ni me quieras engañar Te quiero a ti y no a tu edad No te la quites para en ti poder confiar Mamacita, no tienes que quitártelos Pero si quieres, pues quítatelos No te la quites, no tienes que quitar pa' convencerme Música No te los quites, corazón, no te los quites Ni te me agites más, mi amor, ni te me agites No te los tienes que quitar pa' convencerme Ni me los tengo que quitar pa' convencerte No sé cuál sea la razón para quitarnos Porque no debe de quitarse ni de broma No te los quites, corazón, no quiero engaños No nos debemos de quitar nunca los años Dime tu edad, dime tu edad No te la quites ni me quieras engañar Te quiero a ti y no a tu edad No te la quites para en ti poder confiar No te la quites para en ti poder confiar No te la quites para en ti poder confiar